¿Qué tal amigos de la esquina azul? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más en Hablemos de Box para compartir sobre los combates del fin de semana. Un poquito tarde pues porque navidad, pero pues sin falta, hablando primero de Charlie Edwards que venció a Christopher Rosales por decisión unánime, le quitó el título de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esto sorprende, bueno a mí no me sorprende por el boxeo que mostró Rosales en el combate, pero sí sorprende porque Rosales fue muy contundente ante Daigo Iga al quitarle el cinturón. Un japonés invicto en creo que eran 15 combates los que tenía invicto, lo borra totalmente del mapa y llega con Charlie Edwards y simplemente no aparece. Ya en redes empezaron a aparecer, bueno en algunas notas en redes empezaron a aparecer las declaraciones del entrenador de Rosales diciendo que pues no hubo manera de controlar a este joven a la hora de entrenar y que pues sí tuvo algunas desconcentraciones y que se hizo lo que se pudo, pero que pues no se logró tener ni una estrategia ni la condición adecuada para enfrentar a Charlie Edwards. Yo lo que vi es que realmente era un Charlie Edwards con demasiada idea de lo que estaba haciendo en el ring, con la estrategia precisa y adecuada para enfrentar lo que le llevaba a Christopher Rosales. Entonces, este, supo pelear hacia atrás, empezó a, no, no estaba como huyendo, o sea era una retirada con idea de lo que quería, quería ponerlo en ángulo, quería ponerlo en posición, se echaba para atrás y luego se cambiaba de lado para entonces empezar a atacarlo, no hacía slide, pero sí le cambiaba el ángulo con un pasito lateral corto, entonces fue como empezó a sacar de balance a Rosales, Rosales se quería irse pues como por volumen de golpes, pero lo que pasa es que a pesar de que quiso tirar muchísimos, no conectó ninguno precisamente por esos cambios de lado que le hizo Edwards, entonces así perdió Christopher Rosales el título de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. A los gemelos Carlos, pues a uno le fue bien, al otro le fue mal, Jermel Carlos le quitaron el título de peso super welter del Consejo Mundial de Boxeo, Tony Harrison resultó ser el ganador de este combate, yo no vi a Harrison hacer lo suficiente como para ganar, debido a que estaba solamente a un golpe y salía, un golpe y salía, diferente a lo que hizo Edwards por ejemplo, como para relacionarlo con algo, porque era solo un golpe, un golpe y circular por el ring, o sea, por cuanto de golpes no pudo haber ganado, además de que Jermel Carlos, aparte de que si tenía buen volumen de golpes, si lo estaba apabullando, si le estaba conectando de poder y además lo hizo tambalearse en una, muchísimas ocasiones a lo largo de la contienda, entonces si está difícil determinar en qué criterios se basaron los jueces para darle el triunfo a Harrison, yo creo que una de las cosas que sucedieron es que no se vio un Jermel Carlos tan aplastante, tan imponente como se había visto en sus otras peleas, lo mismo con su hermano Jermel, él si ganó, él enfrentó a Matt Corobo, pero lo mismo, no se vio ese Jermel Carlos aplastante, apabullante, que va a hacer frente, que destruye rivales, que noquea, que demuestra quién es el boxeador talentoso del ring, no se vio para nada, si lastimó a Corobo, si lo hizo tambalear, si casi lo noquea, pero hubo momentos en los que no se veía claro lo que estaba haciendo, un ataque muy descompuesto, entonces, si los que dicen que las personas entre especialistas y aficionados, y aficionados que dicen que exhibieron a los Carlos, pues sí, sí los exhibieron, pero creo que es parte del crecimiento como profesional, no es como que, ay, los Carlos, oh, son una mentira, son una estafa, realmente necesitan, pues, meterle rivales de más nivel, o sea, hace tiempo debieron hacerlo, lo están empezando a hacer ahora, a uno no le fue bien, a otro sí, pero esto es parte de crecer como atletas, ¿no? Este, y pues bueno, creo que de mi parte es todo, esto es la Esquina Azul, esto es Hablemos de Box, les agradezco mucho la atención, felices fiestas, feliz navidad, les deje una foto, pero pues se los digo ya de viva voz, espero que tengan un cierre de año perfecto, que hayan tenido una feliz navidad, sin pirotecnia, sin fogatas, sin tiros al aire, porque son cosas demasiado graves, entonces, yo de verdad espero que la hayan pasado bien, y que el fin de año la pasen muchísimo mejor, muchas gracias y hasta luego.